Sin lugar a dudas, México es uno de los países más bellos que puedes visitar o en los que puedes vivir, siendo reconocido incluso como un país mega diverso, lo cual significa que posee casi el 70% de la diversidad biológica a nivel mundial. Estamos hablando que no existe comparación alguna en cuanto a sus mares, sus playas, sus bosques, sus selvas y obviamente la gran diversidad de animales que podemos encontrar en este hermoso país. Y si volteamos a ver un poco de su arquitectura, no se queda nada atrás. Hablando de ciudades con la arquitectura colonial española, con catedrales inspiradas en el continente europeo, bueno, incluso poseemos una de las 7 maravillas del mundo. Y por si fuera poco, somos un país bastante amigable, siendo reconocido incluso como anfitrión del mundo, caracterizado por su gente cálida, amable, alegre y sobre todo trabajadora. Los mexicanos siempre tenemos una sonrisa para todos y nos caracterizamos por brindar nuestra ayuda a quien le haga falta. Pero por desgracia, no todo es color de rosa. Y si bien México es bastante popular por todos los hechos que te acabo de mencionar, también es muy conocido por otras cosas que no son tan agradables, ya que en los últimos años se ha disparado la tasa de criminalidad a niveles estratosféricos. Y si bien el narcotráfico es uno de los principales problemas en México debido a las consecuencias que conllevan estos grupos criminales, lo más probable es que en grandes urbes como la Ciudad de México no te encuentres con esa clase de problemas. Muchas veces la salud financiera del mexicano se ve afectada por otro tipo de situaciones, como por ejemplo los 15.000 actos fraudulentos que ocurren a diario en nuestro país, o los 13.000 actos de extorsión que ocurren todos los días, en las cuales no siempre se emplea el uso de la fuerza o de armas de fuego, más bien se valen del viejo arte del engaño. Por eso, y para que no te pase a ti, te traigo las 5 estafas más comunes y peligrosas en México. Arrancamos con uno de los modos operandis más recientes en esta lista, y si eres de la Ciudad de México o el Estado de México, es bastante probable que conozcas de qué estoy hablando. Pero al interior de la república muchas personas desconocen este término, y no es de extrañarse, ya que se popularizó por así decirlo no hace más de un par de años. Los montachoques son personas que buscan provocar un accidente vial a fin de exigir un pago por este incidente, ya sea por amenazas o chantajes. Este grupo de delincuentes operan donde hay bastante tránsito o en vialidades rápidas, donde la mayoría del tiempo un auto se coloca enfrente de ti frenando de forma abrupta, para que los impactes en la parte posterior del vehículo, donde cuentan con múltiples golpes ocasionados en otros accidentes viales. Estos individuos actúan como si se hubiera tratado de un accidente, pero es bastante fácil reconocerlos ya que suelen venir en grupos o incluso en dos vehículos, y al momento en que tú decides llamarle a tu seguro para que les pague los daños, ellos se niegan de una forma bruta, argumentando que tú tuviste la culpa y que tienes que pagarles en este momento, ya que ellos no tienen tiempo de esperar al seguro. Recurriendo a la intimidación y a la violencia que pueden ejercer entre 5 y hasta 10 personas, para despojarte de los bienes materiales con los que cuentes en ese momento. Estos individuos pueden pedirte desde 5 mil hasta 50 mil pesos en una sola exhibición, y en caso de que tú te llegues a negar a pagarles, estos individuos pueden destrozar tu auto en cuestión de segundos, entre golpes, patadas, palos, piedras, o incluso pueden atentar contra tu integridad física dejándote en un estado bastante crítico. Por desgracia, comprobar que se trata de este tipo de extorsión es bastante difícil ante las autoridades, por lo que en raras ocasiones la policía te podrá ayudar, esto si no están coludidos con ellos. Operando en pequeñas bandas, este grupo de criminales puede llegar a tener hasta 5 encuentros viales al día, logrando ganancias de hasta 200 mil pesos en un solo día por cada uno de estos vehículos, dándoles el dinero suficiente para sobornar a las autoridades en caso de que lleguen a ser agarrados, logrando así que operen con total impunidad durante el día en esta metrópolis. Número 2. El celular roto. Este tipo de extorsión ocurre donde la densidad de peatones es bastante amplia, como puede llegar a ser el metro, el transporte público, o incluso el centro histórico de la Ciudad de México, donde existen bastantes plazas dedicadas a la venta de tecnología y reparación de equipos. Un ejemplo claro de esto puede ser la plaza de la tecnología. El modo superandi de estas personas consiste en chocar contigo a propósito, fingiendo que les tiraste por accidente su dispositivo móvil. El problema viene cuando estas personas recogen su dispositivo del piso, ya que está totalmente destrozado con claros golpes de otros incidentes anteriores. Y esta persona te empieza a exigir la reparación de su equipo, ya que supuestamente tú tuviste la culpa. Este tipo de extorsión funciona normalmente en células de tres individuos. El primero, que es la persona accidentada. El segundo, que es el testigo que confirma que tú tuviste la culpa del golpe. Llevándote así con la tercera persona, que es el técnico, al cual eligieron de forma supuestamente aleatoria y convenientemente cerca de donde ocurrió el evento. El técnico, al evaluar el supuesto golpe, te puede cobrar desde mil hasta cinco mil pesos por la reparación del daño. Y en caso que no lleves dinero para pagar, estas personas te pueden llegar a despojar de tu celular, argumentando que se lo quedan en forma de garantía pero te lo devolverán tan pronto tengas el dinero, o directamente diciendo que es para pagar el celular que tú acabas de romper. De nuevo, y para sorpresa de nadie, las autoridades no hacen absolutamente nada, ya que suelen estar coludidas o argumentar que ellos no vieron el incidente. Pero en caso de que tú llegaras a afectar un bien material de otra persona, eres responsable de pagarlo, amenazándote incluso con llevarte al ministerio si no lo haces. Número 3. Extorsiones express por vía telefónica. El problema de este punto es que es bastante variada la forma en la que te pueden extorsionar por medio de una llamada, siendo las más comunes hacerse pasar por una institución bancaria, un familiar en problemas, o un supuesto secuestrador que tiene un familiar tuyo. Y te explicaré de forma rápida cómo es que funcionan cada una de ellas. En nuestro primer ejemplo, se hacen pasar por una institución bancaria. Usando datos que ellos recolectan de instituciones bancarias, o incluso siendo gente que trabaja en este medio, al momento de la llamada se identifican como una institución bancaria. Y después de mencionar datos como tu nombre, número de cuenta, tarjetas, e incluso el saldo con el que cuentas, ellos se ganan tu confianza ya que tú creerías que nadie más, además del banco, conocería estos datos. La llamada suele ser para decirte que acaba de ocurrir un cargo bastante grande a tu tarjeta, y en caso de que no lo hayas hecho tú, es necesario que te quedes en la línea con ellos para desconocer este cargo. Y aunque si bien ellos cuentan con muchos, pero muchos datos tuyos, obviamente no cuentan con algunas claves secretas que solo tú posees. Pero después de que ellos te digan los datos que ya te mencioné, tú les creerás ciegamente y les proporcionarás solo los que le hacen falta. De esta forma, y en cuanto caes en cuenta de la estupidez que acabas de hacer, tus cuentas bancarias se encuentran totalmente vacías. Recuerda que ninguna institución bancaria te va a pedir datos por teléfono. Otra de las formas más comunes es la del tío en los Estados Unidos, el cual te llama y después de hacerte un par de preguntas, tú le dirás, ¿pero quién habla? Y él te dirá, ¿a poco no me reconoces, sobrino? Y tú le dirás, ¿tío Pedro? Y él dirá, sí, pues si yo soy Pedro, ¿cómo has estado? Ya te escuchas bien grande, canijo. Después de preguntarte por cómo está tu familia, tu mamá, tus hermanos, la casa y tocar algunos temas que probablemente acierte de una forma muy general, él te dirá que quiere venir a México, pero tiene demasiado dinero como para meterlo en el banco. Él te quiere mandar una cifra bastante grande, pero por medio de paquetería o junto con él. El problema viene a partir de que ya no tiene más dinero para mandarte el dinero o para llegar él, haciendo que le transfiera a Soleimán de cierta cifra por medio de institución bancaria que opere en ambos países. Por último, y siendo uno de los métodos más comunes, pero a mi opinión uno de los más estresantes, es el decir que tienen un familiar tuyo secuestrado. Por lo general, una mujer que está sollozando por el maltrato que está sufriendo, te suele llamar por apodos bastante superficiales, ya sea hermano, primo, amigo, papá, mamá, dependiendo el timbre de voz que escuchen de la persona que contesta. E incluso hay algunos que se toman el tiempo de llamarte días antes para sacarte poco a poco información de cómo te llamas, con quienes vives, haciéndose pasar por encuestas o instituciones bancarias de nuevo. Para este momento, cuando esta persona te llama y aún más por tu nombre, te suele desarmar psicológicamente, haciendo que inconscientemente sueltes un par de datos, como el nombre de la persona que crees que ha sido secuestrada. Tan pronto ella te corrobora que si es la persona que acabas de decir, le quitan el teléfono para decirte que tienes X cantidad de tiempo para reunir X cantidad de dinero. Y en caso de que no llegues a juntar la cantidad requerida, amenazan con mutilar o incluso desvivir a tu supuesto familiar secuestrado. Es bastante fácil identificar que se trata de una extorsión dando nombres falsos. Por ejemplo, si sabes que tu familiar no se llama Pedro, o decirle el nombre de Pedro. Es bastante fácil que esta persona diga que sí se trata de él y tú sabrás que, pues por lo menos, no es tu Pedro. También estas personas suelen negociar bastante rápido, ya que al tratarse de un secuestro exprés no quieren que cuelgues la línea, ya que esto te daría tiempo de marcarle a tus familiares y corroborar que todos se encuentran bien. Estas personas empiezan a negociar el precio y suelen decirte que les deposites a través de un oxxo la cantidad que tengas en tus bolsillos. Dándote cuenta que se trata de una extorsión y no de un secuestro, ya que un secuestrador difícilmente te pediría 1200 pesos en el oxxo. El problema con estos criminales es que suelen deshacerse de sus chips o sus números telefónicos en cuestión de horas, haciendo que sea casi imposible detectarlos. Por ende, las autoridades de nuevo no suelen hacer nada, diciéndote que levantes una denuncia dirigida hacia nadie, comprobando absolutamente nada y siendo parte de una estadística más. Número 4. Te encontraste una fortuna Siendo uno de los trucos más viejos que se han escuchado en la capital del país, hay gente que todavía cae en este tipo de estafas. Y aunque no siempre es igual, suele funcionar de la misma forma. Una persona de la tercera edad te empieza a pedir ayuda con cuestiones bastante simples, como el nombre de las calles, ubicación y dónde se encuentra el banco más cercano, ya que como él te va a comentar, no es de la ciudad y no se sabe ubicar muy bien. Él además te cuenta que viene a cambiar un dinero que ha estado ahorrando por años, pero que debido a su avanzada edad le da bastante miedo ir al banco solo, así que te pedirá tu ayuda. En ese momento se aparecerá un supuesto buen samaritano que también quiere ayudar al señor, pero obviamente está coludido con él. Esta persona te dirá que tú vayas al banco mientras él cuida a la persona, ya que te puede llegar a decir que se siente un poco mal o que no puede caminar mucho. Este joven te dirá que como te vas a llevar el dinero del señor, tienes que dejar algo en garantía de que vas a volver y que no vas a estafar ese pobre anciano, el cual por hacerle este favor te ofrecerá una suma bastante considerable para que le ayudes con esta labor titánica. Ahí es donde te endulzan el oído y accedes a ir al banco, solo para toparte con que obviamente el cheque no cuenta con ningún tipo de fondo, y que para que el momento en donde regreses no estará ni el amable anciano ni el buen samaritano, y que las cosas que dejaste en garantía habrán sido robadas de la forma más amable posible. Número 5. Estafas relacionadas con la vivienda. De nuevo este punto es bastante amplio ya que no se puede resumir con un solo tipo de estafa, pero por lo general te suelen vender o rentar un inmueble que realmente no existe. O bueno, sí existe, pero no es de la propiedad de la persona que te lo dijo. En ambos casos funciona relativamente similar. Una persona te manda fotos, videos y toda la información sobre un lugar en renta que está de sueños, y además con precios bastante accesibles. Por lo que esta persona te informa que hay muchos interesados en adquirir o rentar este inmueble. Así que te pide que si estás realmente interesado en comprar o rentar dicho inmueble, le transfieras cierta cantidad de dinero para asegurar tu visita y que no lo vas a dejar plantado. Creo que no hace falta mencionar que en cuanto tú le deposites, esta persona se desaparecerá y te bloqueará de todos los lugares posibles, haciendo que sea imposible recuperar tu dinero. Pasa lo mismo, pero a mayor escala, con terrenos ejidales o terrenos abandonados, que no le pertenecen a nadie o le pertenecen a otra persona, pero como se encuentran abandonados no hay nadie que te dé la cara. Así que con toda la impunidad del mundo, estas personas le toman fotos al terreno, incluso te lo muestran, te llevan, hacen un contrato, tú les pagas la propiedad y después resulta que no era de ellos, y cuando intentas buscarlos, estas personas han desaparecido de la faz de la tierra. Estos estafadores utilizan nombres, correos, números e incluso identificaciones falsas para que no los puedas ubicar, y aunque puede llegar a parecer bastante complicado lo que te estoy mencionando, créeme que es bastante redituable para ellos, ya que ganan millones de pesos al hacer un fraude de este estilo. Una vez mencionado todo el top anterior, no significa que a todos nos haya pasado o que necesariamente te vaya a pasar si tú visitas México. Y es que si bien, si este tipo de extorsiones es bastante común, también es bastante fácil prevenirlas. Sin más, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado a lo largo de este video. Cuéntame si a ti o algún familiar le ha ocurrido cualquiera de estas estafas. Mi nombre es Miguel Monterrubio y espero verte pronto.